¡Eh! ¡Chau! ¡Chau! ¡Hola amigos culés! ¿Qué tal estamos? Atlético de Madrid 0, Barcelona 1. Ya sé que va a haber muchas críticas al juego del Barça hoy, de que el Barça no jugó a nada, de que se echó para atrás, ta 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 y ta ta ta... Pues yo voy a decirlo claro. A mí me ha gustado hoy este Barça y también Xavi me ha gustado hoy. Hay que saber sufrir. Para ser campeón hay que saber sufrir. Y el Barça hoy supo sufrir. Con partidos como hoy se ganan ligas. Se ganan ligas. Hoy el Barça se mató en el campo. Y para mí no merece para nada una crítica negativa. Quizás la única crítica negativa pudiera ser el cambio en vez de cambiar a Busquets, pues Xavi ha cambiado a De Jong, por ejemplo. O la entrada de Ferran Torres, que para mí es un caso gravísimo. El Barça tiene un gordo problema con Ferran. Porque para mí lo tiene que meter ya en este mercado invernal, se lo tiene que largar. Ese jugador, para mí, no puede estar en nuestro querido Barça. Lo demás, chapó para todos los jugadores, actitud, han metido el pie, se han matado en el campo. Y para mí el Barça hoy ha sido, si no es de 10, pues de 9. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza, Barça, vamos a ir a por esta liga. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!